Vamos a darle a grabar. Ya estamos grabando. Vamos a echarnos un poquito el pelo para acá, que se me meten los ojos y el flequillo y no veo lo que estoy diciendo. ¿Qué tal? Son las 19.50 del día 11 de agosto del año 2020. Estamos pasando uno de los veranos más terroríficos en el tema de calor que yo recuerdo. Y yo he pasado muchos veranos. Seguramente más que muchos de vosotros. Pero bueno. Madre mía, ¿cuándo será? Mía, madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la cosa? Hoy vengo a hablaros de una cosa particular, como el patio de mi casa, que es particular cuando lléves y moja como los demás. Agáchate y vuélvate a agachar. O sea, ya no me acuerdo cómo sigue. ¿Os habéis dado cuenta de algo diferente en mi cochinera tecnológica? Porque es una cochinera tecnológica. Ahí no. Ahí, como está cambiado efecto espejo. Ahí ya no hay un montón de mierda, como había antes, de cajas viejas. Hay la caja de la envidia, que no la uso. La caja de la fuente de alimentación o fuente de poder, que dicen por allí, por el otro lado del charco, etc. Pero he quitado muchas mierdas. He quitado muchas mierdas de encima. Los que me seguís por redes sociales, sobre todo por Twitter e Instagram, ya aprovecho para decirlo. Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y en Instagram soy yo308, porque yo308 estaba ya pillado de lo usé hace muchos años y me fui. Ya no se puede volver a coger, a tomar, a agarrar. Pero que sabéis que estoy pintando la casa, de arriba a abajo, de punta a punta. Planta baja, planta media, planta de arriba y azotea. Y entonces para pintar, pintar, pintar sin parar, mojar y extender. Esto era de Barry Sésamo. La cancioncita de mi tiempo. Bueno, el caso es que para pintar hay que desmontar todas las habitaciones, para pintar paradas, techo, etc. Y la cochinera tecnológica ha tenido que desmontarla. La he desmontado entera, la he pintado, la he dado otra vuelta porque estaba ya pobrecita, quedaba pena. Pero que yo creo que se ha quedado bien blanco, ¿no? Está bien blanco, ¿no? Tiene otra vuelta, ¿eh? Ya más no... He comprado pintura buena, ojo, ¿eh? No, pintura... La pintura no sé si tiene licencia libre, todo eso. No sé si es GPL. Pero bueno, que he pintado. Pintor que pinta con amor. Bueno, he pintado y he aprovechado para hacer limpieza y tirar toda la mierda que no quería. He tirado muchas cosas viejas. Otras cosas... La caja del compas presario del año 2004 que está ahí, en esta mano, me dijo Mario... Me alegra mucho verla que no la hayas tirado. Resulta que cuando hice limpieza he tirado muchas cosas viejas y otras más viejas o igual de viejas me han dado cosas a tirarlas, ¿no? Porque tienes ese apego a la mierda vieja que no quieres tirar. Y sí me sirve, pero ¿qué te va a servir una tarjeta gráfica del año 2004? ¿Qué te va a servir? Por Dios, si eso ya no existe ni la conexión esa. ¿Qué te va a servir un disco duro? Pues bueno, pues ahí dentro de la caja del compas presario hay cosas viejas. Pero no obstante, sí es cierto que hay más espacio que antes porque he tirado muchas cajas con mucha mierda. Hay también, a la derecha, para allá, que no veis dónde está la monobutana, la tatu, la tarjante y todo eso. Porque esto es una alacena. Es mi cochinera tecnológica, es una alacena. Aquí tengo los equipos. No tengo otro sitio, pero bueno, ya lo he hecho mil veces y no lo voy a repetir. Que también he tirado mucha mierda viejas que no sirve. Entonces estoy un poquito más amplio, más ancho. Hay más luz. La bombilla es la misma mierda siempre, que es una de bajo consumo, que está en el techo. Pero me he puesto un flexo aquí, alumbrando para la pared. Porque si me alumbro para mí, pues entonces me quedo ciego. Y entonces, como la pared ahora está recién pintada, está blanca, me refleja. Yo no tengo luces de Amazon, de Azo, de un flexo de los chinos. Bueno, el caso es que os quería comentar, bueno, que simplemente que ya sabes que estoy pintando. Me queda todavía un par de días. Pero que he aprovechado también para cambiar un poquito, cambiar un poquito lo que no veis. El monitor, los, 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 el monitor de pantalla, los monitores de audio y los equipos. Yo llevo mucho tiempo con cinco equipos, que es una locura. Cinco equipos. Tres PCs, no, cuatro PCs y un Mac Mini. Al tener tantos equipos, siempre estás, ahora pongo esta distro en un equipo, otra distro, porque me, los que me conocéis, los que me conocéis, sabéis que llevo años. ¿Por qué cambias tanto de distro? Es que tengo muchos equipos y no voy a poner la misma distro en todos. Es decir, os voy a comentar, por orden de antigüedad, tengo, tengo, hay una cosita que es súper normal, bueno, tengo, este viejo Lenovo, este viejo Lenovo que lo compré en el Carrefour. Es una mini torre, da hasta que a comprar sola, sin, sin teclado, sin monitor, sin ratón, etc. Lo publiqué en julio de 2013, estamos a 2020, hace ya más de siete años. Es un equipo modesto. Un Lenovo H520S con un i5 3330, 4 GB de RAM, yo le aumenté a 8, que es el máximo que admite, no admite más, la BIOS. Y 500 GB de disco duro a 5400 RPM, yo le puse un SSD. Y traía Windows 8. Evidentemente ya no tiene Windows 8, se lo quité el tercer día, prácticamente. Y, bueno, pues, los gráficos son una Intel HD 2500, salida UVGA y HDMI, USB 2.0 y Windows 8. Es decir que, bueno, y en el mismo, en el mismo, en el mismo post creo que cuento que lo formateo. Bueno, tengo este equipo, uno. Luego tengo un PC clónico, me compré una placa base MSI, un i5, unos 6600, 16 GB de RAM. Ahora, luego se verá en el vídeo, en un vídeo que tengo preparado, etc. Y ya son dos PCs, dos PCs. Luego me compré el Slimbook One, que no lo he puesto a la pestaña. Vamos, vamos a ponerlo. Slim, Slimbook.es. Yo como no mire el teclado para escribir, no. Tengo los oídos como taponados. No sé si es que, como me acabo de duchar, hay que ducharse, ¿eh? Ojo, cuidado, de vez en cuando, aunque sea dos veces al mes. Bueno, tengo este, ya sabéis, este pequeñito al cual le hice una review. Por aquí estará. Vamos a ponerlo en mi blog. Vamos a jugar tus problemas, déjalos para disfrutar. Ven a flaggerro. Slimbook One. Bueno. Pam, pam. Unboxing y primer vistazo al Slimbook One. Lo tenéis aquí en mi canal de YouTube también. Fijaros qué miniatura más cutre. Ahí que tengo yo. Bueno, es decir, tendría este equipo, el primero, el Slimbook One. El segundo, el PC clónico, el que te montas tú por piezas. El tercero. El Mac Mini. El Mac Mini, también de 16 de junio de 2013. Más antiguo que el Lenovo. Me lo compré en junio de 2013. 67 comentarios en el tiempo. Entonces, este blog sí era exitoso. Este blog tenía yo mucha gente. Muchos amigos. Y bueno, me compré el Mac Mini en 2013. En el verano. Y ya, pues aquí tengo Macos Catalina. Y ya serían cuatro equipos, ¿no? Y luego tengo el portátil Acer Aspire. Del cual he hablado infinidad de veces. En mi blog tampoco lo había preparado. Esto es cosa que tenlas preparadas. No eres profesional. Profesional. Hazte el Aspire. Aspire. Hazte el Aspire. Bueno. Taca, taca. A ver si hay alguna imagen del Acer. No hay ninguna. No hay ninguna imagen del Acer Aspire. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Bueno. No hay nada. No hay foto. Pero sí. Aquí. Bueno, aquí se ve. Aquí se ve vagamente. ¿Veis? Acer. Aquí se ve. Con Debian. Pues entonces, tengo cuatro equipos. Más el portátil Acer Aspire 5. Y al tener tantos equipos, te da ese bichito de ir probando distros en cada equipo. Más que en uno. Y en los otros cuatro, una distro, otra distro, otra distro. Y se te pone la cabeza así. Y yo llevo mucho tiempo. Yo llevo mucho tiempo con la cabeza un poco de aquella manera, ¿no? Que me voy. Que me dan avenates de locura. Linusera. Y ya no sé realmente... No tengo edad. Ya paso de 40, aunque aparento 32. Todavía soy bastante guapo y bastante apetecible. Aunque aparezca 32, 35, tengo más de 40. Pero que... Quiero decir que ya no tengo edad para tener cinco equipos porque te vuelves loco. Si tuviera 19, 20 años, 15, 16, 17 años, Pues el cacharreo como yo cuando era joven, cuando yo era mocito. Cuando yo era mocito no tenía ordenador. Eso es otra, pero bueno. Que tienes otra energía cuando serás mía, ¿no? Y tienes otra cosa. Pero ya tengo una edad que ya cinco equipos me están viniendo largos. Entonces he aprovechado que he estado limpiando para quedarme solamente con dos equipos. Dos. Dos equipos fijos y más el portátil. Que lo arranco, digo, a breve, tiene Linux Mint. Pero bueno, que lo arranco también. Y yo creo que esto me va a dar tranquilidad. Y me va a hacer por fin asentarme en una distra que es Linux Mint. Te amo. No la cambio por nada del mundo. Y es hora de ir soltando las tres. En todos estos vídeos que estoy viendo, razones para usar Ubuntu, razones para usar Debian, razones para usar Mint. Lo puedo hacer porque, porque, porque como tengo cuatro equipos, pues puedo instalar en un equipo distinto sin molestar a las otras distros, ¿no? Y ya no, yo ya no. Antes hacía particiones en un disco duro hasta tres, cuatro, cinco distros. Yo ya no tengo edad para hacer particiones y para todas estas cosas. Ya me voy haciendo viejo. Aunque vuelvo a repetir, soy bastante guapo. Y cuando me peino más todavía. Pero bueno, os comento. Me he quedado solamente con dos equipos. Dos equipos fijos más el portátil que me coincide que tengo que salir, etc. Pues me lo llevo. Y he hecho un vídeo para enseñaros cómo tengo mi cochinera tecnológica de la webcam. Para allá, para vosotros, ¿no? Cómo he averiguado el tema de mi, de mi, de mi espacio de trabajo, ¿no? Dentro, dentro de esta habitación, que no tengo otra cosa. Hay un perro. Cállate ya, Fava, hombre. Que estoy grabando, leñe. Que no se calla el perro, ni para tiro. Pero bueno, que, que dentro de esta habitación no tengo otra. Ahora, nada, hay que adaptarse a lo que tienes. Ya me gustaría tener una habitación dedicada, una mesa de esta que hace esquina, para poner brazos, para poner el monitor, dos monitores, mis luces, mi mesa de mezcla, tal y cual. Pero como no tengo, en esta casa no tengo, esta casa es una ruina. Pues hay que adaptarse a lo que hay y no hay otra cosa, ¿no? Puedes cambiar un micro, un flexo. Puedes cambiar una botella, pero es fácil, pero cambiar una casa es un poco más caro, ¿no? Así que bueno, os voy a comentar cómo tengo mi cochinera tecnológica. A ver si se ve el vídeo con calidad suficiente. Voy a minimizar un poquito aquí. Y aquí he grabado un vídeo, nada, dos minutillos, 57 segundos, tampoco os voy a castigar mucho. Lo he grabado con el móvil y bueno. Aquí veis, aquí veis lo que yo estoy sentado, lo que yo veo enfrente, lo que vosotros veis. Lo que vosotros no veis y yo si veo, yo tengo enfrente, ¿no? La mesa está aquí y enfrente está todo esto que voy a mostrar. Dos monitores McKee, CR4, los normales, los que tienen Bluetooth. Los compré hace años y me tienen maravillado. Dentro de, es de 4 pulgadas, es decir, que dentro de lo que cabe para una habitación, para una cochinera tecnológica, son unos monitores que se defienden bastante bien. Si le das tope, 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 no llegan a saturar y pum, 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 pum. Para reggaeton no sirve, ¿eh? Si vais a comprar los CR4 de McKee, para reggaeton no sirve. Si queréis algo más profesional, los CR5, que ya son de 5 pulgadas, y ya sí se puede decir que es un home studio, ¿no? Es un home studio, pero casero. No llega a ser, digamos, monitores de estudio, 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 pero no. Pero para una cochinera sirve, ¿no? Bueno, vamos a darle por aquí, os voy explicando, os voy a darle al play y os voy a ir explicando todo lo que tengo por aquí. Tengo los McKee. La mesa que veis es una mesa que me regaló mi cuñado de Real Madrid. Todos tenemos un cuñado de Real Madrid. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Todos tenemos un cuñado de Real Madrid. Todos. Todos. No digáis que no, no digáis que no. Porque eso es cierto como lo hay de misma. Pues me regaló esta mesa de oficina vieja, 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 que cuando él ya la cambió, pues tendría 20 años. Y yo la tengo aquí otra 20, son 40 años. Que si la muevo así, no la voy a mover porque cruje, aunque no se va las vibraciones a este brazo que me compré, que es lo mejor que me he comprado hace tiempo. Pero bueno, que tengo una mesa vieja, que ahí se ve. De estas típicas que tiene un cajón y para matar mierdas varias. Pues bueno, la mesa que estáis viendo. Vamos a dar aquí al play. Bueno, aquí veis la pared recién pintada. Bueno, es que como estaba eso semi-oscuro, no se ve toda claridad porque no tengo focos. Pero bueno. Luego tengo esta tarjeta de audio Evo, Evo 4, de Audien. Va muy bien en Linux, va muy bien en Macos. En Windows no la he llegado a probar todavía. No la he enchufado. Me da como así. Sarpullí arrancar Windows, pero lo tengo, pero no arranco. Pero bueno, que lo tengo también. Ojo, tengo Windows 10. Aquí veis la vieja toma de teléfono. La antigua, la de 56K. Esa no, la de fibra. La de fibra está un poco más para abajo. ¿Ok? Bueno. Y aquí veis, tengo dos bases. Vamos a darle un poquito más al play. Ahí está. Tengo una base de aluminio normal y corriente IGT mero sea de Dios, que tiene un cable para puertos USB. Yo no los uso. Y luego tengo otra base, Satechi, que va conectada a Mac Mini, que me da puertos extrales por el querer. Y debajo de las bases, para subir un poco más al monitor, la pantalla tengo tacos de madera, que me encontré en un contenedor de basura en una obra. Es decir, ¿te has comprado una base buena, una Scarlett, un monitor, una Evo 4, luego tienes las dos bases que sujetan al monitor con taco de madera del contenedor de una obra? Sí. ¿Por qué no tengo otra cosa? Es que no encuentro nada. Si tuviera un brazo, porque este monitor que me compré en Nueva era poco de 100 euros, ciento y algo, si tiene soporte, ¿cómo se llama? Tesa, para agarrar la bordera. Pero tenía que comprar un brazo, ¿no? Es que esta mesa de madera asquerosa, esta mesa no agarra brazos de esos, ¿no? Hasta que no cambie la mesa, mi intención es cambiar la mesa. Hoy he estado mirando en Amazon cambiar por una mesa de madera un poco más larga. Más para allá no puedo porque me arrepía ya contra la otra mesa, pero un poco más larga y quitar esta porquería de... Bueno, porquería, cuñao, tú no ves este vídeo, pero es una porquería ya de mesa, pero bueno. Aquí veis mi monitor, tengo dos monitores, este de izquierdo, este es el activo, el que tiene el power y aquí la salida de auriculares y todo eso. Pasa la moto, pasa la moto, pasa la moto. Bueno, seguimos, seguimos. Aquí vamos viendo, pues bueno, la Evo, el monitor Maquie... Seguimos para la derecha, para la derecha, venga, 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 tira que ya hemos visto la Evo, tira ya, ya sabemos que se llama Evo. Tira, tira, qué pesado el tío. Y bueno, ojo, cuidado. Aquí es donde llega el quit de la cuestión. Me he quedado simplemente con dos equipos, dos equipos, los dos PCs, la Lenovo y la PC Clónica, la que yo me monté por piezas, las he desconectado y guardado. Bueno, me he quedado para Linux simplemente con el Slimbo One, que ya os mostré antes en la pestaña la review. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí está. Me he quedado con el Slimbo One. Aquí ya veis la configuración. Un Intel i7-8565U, Intel UHD gráfica 620, 4K, 16 GB de RAM, SSD 50 GB, NVM.2 de Samsung y la Wi-Fi la que montan en la configuración esta. Ok, no es 72, 65 creo que es. Bueno, y he aprovechado para meter el Slimbo One aquí debajo, por eso lo subo con unas tablas que me cogí de una obra con un dador de basura. Pues con estas tablas elevo la primera base porque si no, no caben. Y aquí he puesto el Slimbo One y aquí he puesto la tarjeta, la interfaz de audio o tarjeta de audio Focusrite Scarlett 2.2 segunda generación, que es la mía. Están juntitas, van conectadas. El cable USB va conectado aquí por detrás, por debajo, hacia el Slimbo One, que es con lo que estoy grabando ahora mismo. Y entonces me he quedado. El primer PC, el primer equipo conectado es el Slimbo One. Este es un teclado clónico de Apple, se llama Matías, marca Matías. No es que yo le haya puesto Matías de nombre, es que la marca se llama Matías. Se hacen en Canadá. Y quiero una casita en Canadá. Bueno, pues un clon del teclado de Apple, el cual también tengo original, pero bueno, ahora estoy usando con cable. Y va lo mismo en MacOS, en Linux y en Windows. Funciona prácticamente igual. Todas las combinaciones de teclas prácticamente son las mismas. La ñ, la arroba, la almohadilla, todo funciona prácticamente igual. Me he quedado entonces el Slimbo One, las carless, un teclado, un monitor. Vamos a verlo ahora. A ver si yo he grabado el monitor. Esto es un tour aquí por mi cochinera tecnológica tremenda. Aquí, a ver si ahora retiro un poco. Aquí está. Me he quedado con este AUK que compré hace menos de un mes, creo. Es un AUK, baratico, ciento y pico euros, 1920x1080 a 23 pulgadas. 1920x1080 a 23 pulgadas. De momento, de momento, un monitor. Tengo mi viejo monitor Asus, también 1080, pero de 21 pulgadas. Pero como no tengo sitio en la mesa de madera, pues hasta que no me apañe la más larga, no lo puedo poner. Y el viejo monitor Asus no tiene soporte VESA. Tendría que ponerle una plataforma. Ok, bueno. Un monitor. Y vamos a seguir. Vamos a ver el segundo equipo. Ok, el Slimbo One con la Scarlett, la tarjeta de audio. Y aquí tengo, pues, el otro equipo, mi segundo equipo, sería el Mac Mini. Uso Macos y Linux, ya sabéis que uso lo mismo Macos que Linux en el día a día, cuando serán mía. Y solamente me he quedado con dos equipos. Dos equipos. Mac Mini con Catalina y Slimbo One con Linux Mi, con la que estoy ahora mismo grabando y saliendo en este momento. La, para el tema de grabar y editar audio y grabar y escuchar, la Scarlett sería para la, que va perfecta en Linux. La segunda generación, ojo, no la tercera. La tercera dicen que no va fina, fina con los kernel que hay en la actualidad. Scarlett 2 y 2, segunda generación para el Slimbo One con Linux Mi. Y la Evo 4, la Evo 4 de Audien, va, la tarjeta de audio va conectada al Mac Mini. En el Mac Mini trabajo con la Evo 4. Y en el Slimbo One con Linux Mi, trabajo con la Scarlett. ¿Vamos a seguir? Vamos a seguir. Dos equipos. Simplemente decir que, que, aquí voy a hacer, aquí voy a hacer un, 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 un stop. Esto quiere decir que ya no haré tantos vídeos de por qué, de review. Ya no haré tantos vídeos de revisión de distro porque solamente me he quedado con dos equipos conectados. Los otros los tengo guardados. Para el día de mañana, si me apaño una mesa de madera más grande, que no lo sé, cuándo será, que no es por no, que no, que no es por no pagarla, es por no encargar algo tan grande por internet, en mi pueblo no hay carpintería, cuándo será mía. Tendría que ir a otro pueblo de, del lado, no sé qué, buscar mesas que se adecuen. Un rollo macabéu muy, muy estresante ya para mí. Y bueno, quiere decir que me voy a quedar simplemente con estos dos. El Mac Mini con Mac OS Catalina, el Slimbo One con Linux Mi. Estos serán mis únicos dos sistemas operativos a partir de ahora. Mis únicos dos sistemas operativos a partir de ahora, de ya. Ahora, ¿qué pasa con Ubuntu? Lo tengo en el Lenovo, que he enseñado antes. Ubuntu está aquí. Ubuntu está aquí, pero está guardado. En una habitación. Perdido mi habitación. Ubuntu está guardado. Y se quedará guardado. Cuando lo encienda dentro de un año, lo actualizaré. Ubuntu está guardado. Así. ¿Qué pasa con Debian? Debian está guardado en mi PC clónico. En mi PC por piezas. El que te haces tú a tu gusto. Entonces, en la actualidad tenía Ubuntu, Debian y Linux Mi. Y me voy a quedar solamente con Linux Mi y con Mac OS Catalina. Quiere decir que se va a reducir bastante, o prácticamente todo, mi review de distros a no ser que le haga en VirtualBox. Que es la opción que me queda. Porque no voy a quitar Linux Mi para hacer una review y luego volver a instalar Linux Mi. No voy a hacer una partición en el Slimbo One para hacer una review. Bueno, que no voy a hacer una partición en el Slimbo One para hacer una review y luego quitarla. La review que haga ahora, siéntate y llora, serán en virtuales. Porque sí, me gusta revisar distros y si se permiten en VirtualBox. Algunas se mueven muy malamente en VirtualBox. Pero bueno. Dos equipos. Mac Mini, Mac OS Catalina, Slimbo One. Linux Mi. Mis dos únicos equipos a partir de ahora. Mis dos únicos sistemas operativos a partir de ahora. Alok. Pero no, seguimos, que el video sigue. Vamos a seguir. Venga. Teclado. Un teclado, es decir, un teclado, un ratón. El ratón tiene un HP de 8 o 9 euros del Carrefour. Tampoco es que sea la gran cosa. Un HP. También tengo un ratón Microsoft, también lo mismo, pero que no lo he llegado a sacar de la caja todavía. Bueno, seguimos. Aquí está. Aquí estoy yo explicando con el dedo, diciendo, la Scarlet va para... Bueno, aquí está enseñando, ojo, aquí está enseñando la base Satechi, que es una marca muy conocida que hace cosas para Hub y todo eso para productos de Apple. Y este Hub, esta base me da una salida USB-C, que mi Mac Mini es de 2012 y no tiene, pero tiene un convertidor. Salida USB-C. Tres puertos USB 3.0 o 3.1, no recuerdo. Una salida de auriculares porque tiene audio también integrado y para la memory card, la tarjeta de memoria. Ok, ahí estoy yo explicando eso. Se supone. Porque el vídeo es que le he quitado el sonido. Venga, seguimos. Venga, vamos a enseñar otra cosa que es muy pesado enseñando la Satechi esa. Ahí está. Estoy diciendo la Scarlet, la Scarlet para el Slimbook One, que si aquí veis, le tengo puesto mis pegatinas. Aquí se ve bien Slimbook. Aquí podría tomar una captura de pantalla para miniaturas, cutre de YouTube, pero bueno. Aquí veis mi Slimbook One, que ya lo podéis ver en la review con mis pegatinas y de Geniolinos, etc. Y tal y cual, debajo de la base, al lado de los tacos de madera que me encontré en un contenedor de la obra. De la basura. Bueno, seguimos. Venga. Esto es alta tecnología con carpintería. ¿Cuándo serás mía? Carpintería de supervivencia. Venga, vamos. Venga. Venga, vídeo. Ya está. Ya he señalado eso antes. Venga. Qué pesado el tío este. El teclado Matías, marca Matías. No es que yo lo haya puesto de nombre Matías. Marca Matías. Se hacen en Canadá. Podéis entrar en su web o en Amazon también, etc. Es que me gusta este teclado Matías porque es más planito. Es de aluminio y no es como los GTA que tengo de plástico. Se llena de mierda. Este es que aguanta más. Yo no sé ahora por qué estoy señalando a la Evo si ya la hemos visto antes. Ahí está. Ahí está. Diciendo esta Evo para Mac Mini. Esta Evo para Mac Mini. Eso. Para no estar desenchufando y enchufando. A cada equipo de los que me he quedado, Mac Mini y Slimbo, le he asignado una tarjeta de odio. A la Mac Mini la Evo y a la Slimbo One le he asignado la Scarlet. ¿Seguimos? Seguimos. Venga. Y ahora qué hago con la mano, ¿sí? Yo no sé qué por qué hago con la mano, ¿sí? No lo sé, la verdad. Algo haría. Bueno, el segundo monitor, el pasivo, que va conectado por detrás al activo. Evidentemente no vas a tener un monitor solo, ¿no? Tienes que tener la izquierda y la derecha. Izquierda y la derecha. Delante y detrás. Un, dos, tres. Ah, sí se baila la llenca. Bueno, seguimos. El segundo monitor que está en el lado derecho de la mesa. Seguimos, seguimos. Venga. Dos. Estoy diciendo dos. Allí hay una aquí y otra. Soy un fenómeno explicando las cosas. Dos. Otra vez. Ya sabemos que hay dos. No hace falta que lo repita. Otra vez, que ya sabemos que hay dos. Fleitas. Gran fleitas. Ese es el router de fibra de Movistar. El HGO de toda la vida, el señor. Aquí está mi KVM. Mi Switch KVM. Que con este botoncito o con atajo de teclado, pues, puedo tener los dos equipos encendidos al mismo tiempo. El Mac Mini y el Limbo. Y cambio. Ahora me voy al uno. Ahora me voy al dos. Ahora me voy al uno. Y antes tenía hasta cuatro, ¿no? Tenía el Mac Mini, el Limbo, el Lenovo y el PC Clónico. Ahora me he quedado simplemente con dos. Veis que las otras dos luces no están encendidas. Y, ojo, digo una cosa. Que para ser una marca del pelotazo, pues, el PY este, digo yo, el pelotazo, lo me da en su país, es el número uno en ventas. Pues, me lo recomendó Ernesto Acosta, alias El House Developer. Muchas gracias, Ernesto, por recomendármelo. Ha salido buenísimo. Ha salido buenísimo. 4K HDMI, USB, KVM, Switch, 4x14. PY, es muy guay. Aquí veis, este es el cable de alimentación, este es el HDMI que va al monitor, y aquí un equipo, un USB y un HDMI va al Mac Mini y un USB y un HDMI va al Slimbo One. Y, en general, la salida, las salidas son entradas y la salida, la salida HDMI va al monitor AOC que he enseñado antes. Y, entonces, como esto no me cabe en la mesa de madera, he puesto el PC Clónico al lado, pero está desenchufado. Ahora vamos a verlo. Ahí veis, lo estoy explicando nuevamente. Dos equipos. Dos, sí, sí, ya sabemos que hay dos. Bueno, y ahora digo, veis, este PC con la caja 3Go, que es una marca, creo que, de Granada, este PC está aquí simplemente para que sujete eso, el KVM, o que no tengo otro sitio. Es que la mesa se acaba donde acaba el monitor de la derecha del, ¿cómo se llama? del Maquille, donde está el router. Ya no hay más mesa. He puesto una mesita pequeña, adaptada con ruedas, y encima he puesto el PC Clónico. ¿Ok? Y encima del PC Clónico he puesto el KVM, el cambiador. ¿Veis? Ahora enseño. ¿Veis? Que no está conectado. A ver si quito la mano. Ahí está. No tiene cable de alimentación, no tiene cables USB, no tiene cable HDMI, no tiene nada. Está sin... Se ve oscuro, pero yo ya lo digo, que no está conectado. Simplemente está haciendo la función de soporte para el KVM. No tiene otra función. No está conectado. Y tiene Debian. Y yo lo miro, ¡ay, Debian! Ahí está solita, sin conectarte, Debian. Ahí está, pobrecilla. Pues ahí está, la puerta de Alcalá. Bueno, simplemente veis que no está conectado, no hay cableado, ni cabreado. Simplemente, pues ya está. Vuelvo a decir, esto aquí. Estos cables están provisionales, que es el del monitor. Y dos, dos, ya sé que me he quedado con dos equipos. No hace falta que lo repita, con los dedos. Farfolla, gran farfolla. ¿Me estoy llamando yo mismo farfolla? Madre mía, que... A ver si tomo aquí una captura buena para... Es que cuando paras, cuando haces el pause, se ve borroso. Yo creo que esto puede valer, ¿no? Para YouTube, ¿no? Vamos, sí. Venga, vamos a ponerlo para YouTube. Venga, ya está. Qué cutre esto es... Voy a tomar otra. Ah, bueno, yo ya la había tomado. Ok, venga. Seguimos. Muy bien, estoy hablando. Para arriba, que si para abajo, no sé qué. No sé cuánto. Esta es mi mesa tecnológica, mi cochinera tecnológica. La mesita pequeñita. No tengo otra cosa y se acabó. Vamos al play para que volvamos a donde... A donde, para allá, explicaros. Vamos un poquito para atrás. Aquí, explicaros. Quita los dedos. Leñe. Escucha, esta toma me gusta más para la captura YouTube. Voy a poner serio para la captura. Ok, venga, ya está. Qué cutre, ¿no? Pero bueno, es lo que... Aquí estáis viendo. Voy a enseñar con el puntero de ratón. Este va a ser mi equipo a partir de ahora. ¿Por qué cinco equipos me volvería loco? De hecho, ya estaba medio loco. Estaba medio chiflado. Y esto quiere decir que solamente me quedo con una distro, con Linux Mi y con un Mac OS. Con Mac OS Catalina. Ya no... Tengo Ubuntu y tengo Debian, pero lo tengo desconectado. El Lenovo guardado en otra habitación. Y la torre que tengo con Debian hace de soporte para el KVM. Simplemente no está conectada. Yo creo que es mejor así para mi salud mental linusera. Y bueno. Porque es que si no me voy a volver loco. Bueno, y aquí tengo... Le hice una foto al... Al hacer spirit por si no salía en mi blog. Y aquí tengo mi hacer a Spire. Que fue un regalo. Me lo regaló mi hermano. Y prácticamente nuevo. Y bueno, al cual yo le quité Windows, evidentemente. Y le puse... Y le puse en Linux, ¿no? Ha tenido muchas distros y al final ha acabado con Linux Mi. Aquí tengo la pegatina de Slimbook. Pues para dar el pego que tengo en Slimbook. Y aquí tengo la pegatina del amigo Paco Estrada de Compilando Podcast. Pues simplemente eso. Me he quedado con... Dos equipos fijos. Mac Mini. Con Mac OS para la Evo 4. Slimbook One Linux Mi para la Scarlett. Mis monitores. Y un solo monitor AUG. De momento este. Porque no me cabe el segundo monitor. Mientras que no cambia la mesa de madera. He intentado poner aquella que hay detrás aquí. Pero aquella no me puedo meter las patas por debajo. Como con esta. Así que... Lo que he hecho es soltar lastre. Para mi salud mental. Linuxera. Vuelvo a decir. Tecnológica. He soltado lastre. Y he reducido equipos. Yo creo que con esto... Me voy a centrar un poquito más. Seguiré haciendo mis vídeos de opinión. Mi vídeo... A lo mejor seguiré haciendo... Vídeos de... De revisar distros. Review. Pero desde virtuales. Y desde Mac OS. Yo en Linux no uso virtuales. Lo uso aquí Mac OS porque es muy simple. Y me funciona todo. La primera. No debe ser nada. Así que... Simplemente os quería comentar eso. Reduzco equipos. Me quedo con dos. Más el portátil. Más el Acer Aspair. Para la movilidad. Y nada más. Dos equipos pongo en stand-by. Los guardo. Y el día de mañana cuando pase X tiempo. Si coincide, pues volver a ponerlos. Y si no, los vendo. Los regalo. O cualquier cosa. Tengo, por ejemplo, familiares que sus equipos están prácticamente muertos. Pues a lo mejor lo dejo a un reducido precio y se los vendo. O no lo sé. O regalo. No lo sé. De momento me lo voy a quedar. Por sí. Pero de momento simplemente voy a estar con dos equipos. Mac Mini y Slimbo One. Y ya está. Linux Mint y Macos Catalina. Esa va a ser... Esto van a ser mis únicos dos equipos base. Más el portátil con Linux Mint. Y yo creo que dentro de lo que cabe, estoy en lo mejor, ¿no? En lo mejor de Linux para mí, que es Linux Mint. Como distro cómoda. Y lo mejor de Macos ahora mismo. Siempre lo mejor de Macos es el último. A día de hoy es el Macos Catalina. Nada más. ¿Qué os ha parecido? Me podéis dejar en los comentarios si vosotros tenéis cuatro torres, cinco portátiles. Slimbook, Intel Nuke, AMD Ryzen. ¿Cuántos equipos tenéis? Etcétera. Podéis dejarlo acá en los comentarios. Yo ya veis que yo ya tengo una edad y estoy reduciendo... Estoy reduciendo fierros. Estoy reduciendo tecnología cuando serán mías. Y yo creo, como me ha dicho también alguien por Twitter, no recuerdo... Creo que fue Ernesto, que voy a estar más tranquilo. Lo que lo voy a agradecer y que con cinco equipos... Imaginaros con cinco equipos. Ahora pongo una distro, ahora pongo otra distro, actualizo aquella. Ahora la otra instalo esto, ahora la otra instalo lo otro, ahora la otra instalo lo otro, la otra instalo lo otro. La cabeza así, madre mía. Cinco distros. Llevar cinco distros para adelante más un Macos, etc. Más el Android, más el iPhone. Demasiado, demasiado para el body, ¿verdad? Así que nada más. Dejamos aquí. Son las 20.27. Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Suscríbete a mi canal, dale al like. Comparte este vídeo con todo el mundo mundial. ¿Qué más cosas se dicen? Si no te ha gustado el vídeo, no la de al like, hombre. No sea así. No sea así, nada. Y nada más. Pues muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y nos seguimos viendo en YouTube. Me queda que pintar. He montado, he pintado la cochinera lo primero de la casa. La he pintado lo primero, pues para luego montarla lo primero. Y luego seguimos pintando, pintando la casa. Así que además tengo compromisos este fin de semana. Tengo que grabar con ciertas personas. Y necesitaba montarla, la cochinera, lo primero. Porque si no, es que no puedo grabar. Madre mía. El ventilador está ahí, pero seguramente no lo estáis escuchando. Así que venga, familia. Nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias. Y... ¿Dónde está el simple hinrecorder? Que no lo veo. Aquí está. Nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias. Hasta otra.